Sí, bueno, ha sido un partido que el contexto lo marcaba mucho, el rival venía de ganar el miércoles en buena dinámica y que a partir del cambio de entrenador pues se está haciendo las cosas muy bien, entonces a partir de ahí sabíamos que nos iba a costar mucho pero el vestuario tenía ganas de salir, de competir, de demostrar que la mala dinámica era eso, una mala dinámica, que para nada todo lo que se ha dicho de este equipo va a ser verdad y que vamos a estar ahí confiando en el trabajo y que lo vamos a conseguir. Para nosotros es un partido clave, estoy convencido de que el club va a hacer un llamamiento para intentar llenar el Adolfo Suárez y somos conscientes de que la gente va a responder y que no podemos fallar, entonces a partir de ahí insistir en que esta vez les necesitamos como ese jugador número 12 porque son un equipo muy fuerte pero nosotros en casa tenemos que dar un golpe encima de la mesa y demostrar que si estamos ahí es por algo y que este grupo cree, confía en lo que hace y que trabaja muy bien para conseguir estar donde estamos.